Julieta recordó los días más duros de Gran Hermano, como la cárcel a la Tora tuve que pagarle con Gran Hermano 2022 llegó a su tan esperado final, los tres finalistas ahora disfrutarán de su familia y volverán a su vida normal pero con algo que cambio para siempre y es nada más ni nada menos que la fama que tomaron dentro de la casa más famosa del país. Julieta Poggio quien se quedó con el tercer lugar, estuvo en corta por lo sano y respondió todas las preguntas. La joven profesora de danza fue sorprendida por Verónica Lozano luego de que ella anuncie la entrada de su mamá a quien solo pudo ver muy poco tiempo luego de salir y encontrarse en el piso del estudio durante la gala final. Pero antes de esto junto los panelistas y la conductora vieron un clic de uno de los momentos más graciosos de Julieta Poggio en la casa de Gran Hermano. La producción preparó el video donde se le mancha la pollera a la ex participante y aquí Vero Lozano comentó, comillas podríamos decir que esta fue tu primera gran crisis dentro del juego. Ante esto Disney, no se estuvo con vueltas y le respondió a la conductora que sintió en ese momento. Sí, porque llevaba poquitas semanas para hacer ese escándalo. Lo que pasa es que esa pollera me había salido muy cara y era la segunda vez que la usaba. Además, había tenido una experiencia similar con un short, que también se destiñó con otra ropa y lo tuve que tirar. Lo que me pasó es que me olvidé de guardarla dada vuelta, confesó y afirmó que hizo un intercambio con la tora, después de que su compañera la ayudó. Fueron muchos los que intentaron en ese momento ayudar a Julieta pero no lograban resultados. La tora fue a quien le pidió que le preste la pollera y procedió a limpiarla. Finalmente pudo desmancharse y Julieta quedó totalmente feliz luego del resultado. En el diván de Vero, ella afirmó que luego de esto tuvo que pagarle de una manera particular a Lucila, tuvo final feliz. Pero a la tora tuve que pagarle con un intercambio. Ella no tenía labiales y yo le di. Era como en la cárcel. Fue un trueque. Al final le puso lavandina con agua y un algodón, confesó. La tora tuve, la tora tuve, la tora tuve, la tora tuve. La tora tuve, la tora tuve, la tori, la toriva.